Yo no sé Que ves en ellas Algo que no tenga yo Yo te di mi amor sincero Y no le diste el valor Y cuando llegue el tiempo amor Regresarás como si nada Que fosas en ese momento Tu amor Regresarás Suplicarlo A mi me vale Lo que tengas que decir Me vale que no te trato Como te trataba yo La vida da mil vueltas Y nunca te imaginas Lo que un día te di Fue un error que cometí A ver A mi me vale Lo que tengas que decir Me vale que no te trato Como te trataba yo La vida da mil vueltas Y nunca lo imaginas Si lo que algún día te di Fue un error que cometí Yo no sé Sé que ves en ese Algo que no tenga yo Yo te di mi amor sincero No le diste el valor Y cuando venga el tiempo amor Te dejarás como nada Entonces en ese momento amor Regresarás Suplicando A mi me vale Lo que tengas que decir Me vale que no te trato Como te trataba yo La vida da mil vueltas Y nunca te imaginas Lo que un día te di Fue un error que cometí A ver A mi me vale Lo que tengas que decir Me vale que no te trato Como te trataba yo La vida da mil vueltas Y nunca lo imaginas Si lo que algún día te di Fue un error que cometí ¡Suscríbete al canal!